que presentó la Fiscalía General de la República al juez federal con la que se libró la orden de aprehensión el 25 de mayo contra Emilio Lozoya. La orden de aprehensión incluye también a Gilda Susana, la hermana de Lozoya, y Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México. Los tres son acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para el juez que ordenó la detención, fue suficiente la relatoría de cómo la empresa Altos Hornos de México habría depositado tres millones cuatrocientos mil dólares a una empresa de nombre Tochos Holding, de la cual son propietarios y beneficiarios Emilio Lozoya y su hermana. Este depósito se dio entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012. Con ese dinero, Emilio Lozoya habría comprado una casa en Las Lomas, en la Ciudad de México. En la denuncia se presume, porque la Fiscalía no presenta prueba, que el dinero es ilícito, ya que no encontraron ningún vínculo comercial o de negocios entre las dos empresas. El juez otorgó la orden de aprehensión, aceptando esta explicación de la Fiscalía General de la República, que ahí la vemos. Se tiene conocimiento de que Emilio Lozoya, previo a fungir como director de Pemex, con un alto grado de probabilidad, prometió a Altos Hornos de México otorgarle contratos ilícitos por parte de Pemex a cambio de un bien inmueble. Ahí está el documento. La defensa de Emilio Lozoya insiste en que sí hay contratos que justifican la relación desde tiempo atrás entre esta empresa, Tochos Holding, con Altos Hornos de México. Dos personas que aparecen en la denuncia que interpuso Pemex por supuesta corrupción en la compra-venta de la empresa Fertinal, compra-venta que se concretó en el 2016. Bueno, dos probables responsables de esa operación aparecieron hoy. Uno lo hizo a través de un comunicado. Fue el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell. Expresó que todas las decisiones se hicieron a partir de avalúos y dictámenes de firmas internacionales. Pedro Joaquín subrayó que, en su caso, está vulnerando el principio de presunción de inocencia cuando se dan por verdaderos dichos no acreditados con pruebas. En el documento le reitera a la Fiscalía General que lo cite a comparecer para que pueda conocer de qué se le acusa eso, Pedro Joaquín Codwell. Quien también apareció fue el dueño de Fertinal, el señor Fabio Máximo Covarrubias. En una carta que nos hizo llegar y que dimos a conocer por la mañana, dice que cuando se vendió, Fertinal era una empresa totalmente eficiente y productiva y que así se le reconocía en el extranjero. Dice también que antes de vender le propusieron dos veces a Pemex que se fusionaran, pero que Pemex propuso la compra Fertinal. Lo que aceptaron ellos, los empresarios, pese a que el precio de venta fue inferior al valor de mercado que tenía la empresa. Dice también el señor Covarrubias que Pemex recibió una empresa productiva, eficiente, sana y exitosa, pero que tres años después Pemex la ha echado a perder. El señor, sí, así es la carta, el señor Máximo Covarrubias incluso puso el ejemplo de un coche que se vende en excelente estado, así dice que vendieron Fertinal, pero que el comprador, es decir, Pemex, se dedicó a desvalijarlo, a provocar un choque, a dañar al auto para culpar al vendedor por el lamentable estado que tiene hoy ese auto. Así el ejemplo, así tal cual. Máximo Covarrubias apunta también que se le quiere señalar sin pruebas y que no conoce a Enrique Peña Nieto ni a Emilio Lozoya y que además sugiere que los señalamientos en su contra pudieron salir de la propia defensa de Emilio Lozoya y que jamás le podrán probar una falsa acusación porque la venta de Fertinal se hizo con apego a la ley y aplicando las mejores prácticas de negocio. También habló sobre el tema el presidente López Obrador. Las plantas están paradas, la mayoría de las plantas, pero se está pagando sueldo, salario, alrededor de tres mil 500 trabajadores. Entonces, urge tomar una decisión. ¿Cuánto cuesta mantener esa nómina, presidente? Pues no tengo las cuentas al detalle, pero es mucho. Ahí quedaron las cosas hoy en esta historia que se perfila para ser una de las más espectaculares del primer año de gobierno del presidente López Obrador.